En primer lugar, como representante funcionario de la provincia, felicitar a la gran iniciativa y todos los años el evento que lleva adelante la familia Bocchia, a Matías, realmente una persona muy empeñosa que nos ha vuelto loco este tiempo y realmente el entusiasmo que le pone para llevar adelante este evento que ya es importantísimo para San Rafael, es enorme y bueno, por supuesto nosotros los que estamos en la función siempre tratando de apostarle y apoyar este tipo de iniciativas. En esto hay una fuerte decisión del gobierno de la provincia a través de su secretaría, Secretaría de Deporte. En primer lugar, como representante funcionario de la provincia, felicitar a la gran iniciativa y todos los años el evento que lleva adelante la familia Bocchia, a Matías, realmente una persona muy empeñosa que bueno, nos ha vuelto loco este tiempo y realmente el entusiasmo que le pone para llevar adelante este evento que ya es importantísimo para San Rafael, es enorme y bueno, por supuesto nosotros los que estamos en la función siempre tratando de apostarle y apoyar este tipo de iniciativas. En esto, bueno, hay una fuerte decisión del gobierno de la provincia a través de su secretaría, Secretaría de Deporte y del Ente de Turismo, y donde se ha hecho una fuerte inversión para apoyar este tipo de competencia que es importantísimo, no solamente en lo que hace a la salud y al deporte, sino también para nosotros que estamos en el Ente de Turismo, es un evento importantísimo, importantísimo para todo lo que es la actividad turística, es un evento más. San Rafael está necesitando este tipo de cosas para diversificar la actividad turística y que los turistas tengan más actividades, se puedan quedar más días en San Rafael y puedan consumir más. Para nosotros, para el Ente de Turismo, realmente felicitar y nuevamente transmitirle que es importantísimo, tienen que estar e invitamos a toda la ciudadanía sanrafalina que participe de este tipo de evento que es importante, y para todos los turistas que estén acá en San Rafael, es un día hermoso, el día domingo, que estén acompañando, que visiten el Nibuil, que estén presentes allí participando y deleitándose de este evento tan importante.